Un hecho histórico justamente porque se va a acabar aquello de tener que prolongar tu jornada para acabar esa lista infumable que te dan al principio de la mañana cuando llegas y se acabará, le guste o no a quien lo oiga, la explotación. Una novedad importante que es que las propias camareras de piso van a participar de ese grupo de trabajo. Las propias camareras de piso van a ser quienes definan cómo debe ser su procedimiento de trabajo y también van a ser las protagonistas de las mediciones de esos tiempos de trabajo. Gracias.